Ahora voy a orar por ustedes No tienen que repetir Si no yo voy a orar por ustedes Padre mira esta vida que vinieron a tu pie Yo te pido que tu le des fuerza Para que puedan seguir hacia adelante Que nunca mas Señor vuelvan atrás Dale fuerza de tu fuerza Padre amado Ayúdalo a perseverar en tu camino Líbralo de todas las hechanzas del enemigo Señor Salva su alma Que su alma no se pierda Dios del cielo En el nombre de Jesús Amén Y esto le sacaya Ellos no se han dado cuenta Lo que te falte un poquito mas Méstete un poquito mas Satanás no esta jugando Que el Señor lo reprenda No te duerman Méstete con Dios Saca tiempo para Dios Lees la Biblia Ayuna Churra caza la masacataya Suelta esa maldita novela Que no es bendita Suéltala Suéltala Que Dios no te quiere Involucradas en novela Novela No la vean Novela No la vean Porque que es lo que enseña Enseña A que la esposa Le sea infiel al marido A que el marido Le sea infiel a la esposa Y viene la amiguita A meter el cuento La amiga Y siempre una cosa rara Santo sea Jesús Y el diablo como que se mete Y cuando tu crees que la novela Cuando tu quieres que no se acabe Ahí es cuando se acaba Para que al otro lado siga el capítulo Santo sea Jesús Y como usted lo sabe Usted la ve Y que es lo que uno lo veía Cuando era el pibe Santo sea Jesús Ah la vamos Entonces Dios quiere Que su pueblo se mezcla Hay una generación Que Dios quiere levantar Dios quiere entregarle Algo poderoso Algo que no es de este mundo Algo que viene de arriba Pero hay que estar envuerto En su presencia Cierre sus ojos Que vamos a orar Dios De misericordia Dios De Abraham Dios De Isaac De Jacob Dios De Israel Dios De misericordia Creador del cielo Si la tierra Jehová Rafa Jehová Chile Jehová Chalón Señor Tú que enviaste Tu hijo A morir En una cruz Del Calvario Él murió Por la humanidad Calgó Con nuestro pecado Tu palabra Dice Jesús Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Todo lo que pidieran Al padre Creyendo En tu nombre Lo vamos a recibir Yo sé que hay mucho Hay más de dos o tres Que están de acuerdo Ahora yo como vaso tuyo Levanto mi mano Abro mi boca Y clamo hacia ti Te pido en el nombre De Jesús Que tus ojos Estén abiertos Y tus oídos Atentos Al clamor Con que tus siervos Hacen esta plataforma A favor de este pueblo Mira lo que tú Marcaste Mira lo que tú Escogiste Mira lo que Están ahí Mira lo que Te están sirviendo Mira lo que Te dicen Para el mundo Yo no voy Mira lo que Han llorado Mira lo que Han costado Por su salvación Mira lo que Están peleando Por salvarse Mira lo que Están bajo lucha Bajo prueba Bajo ataque Pero están de pie Lo que llamaste Coministerio Dios mío Ahora te pido En el nombre De Jesús Que le fortalezca Dale fuerza Para que puedan Seguir hacia adelante En el nombre De Jesús Clamo hacia ti Si hay algún Órgano afectado Si hay alguna Enfermedad oculta Yo reprendo Las enfermedades Le ordeno Que salgan De los cuerpos En el nombre En el nombre De Jesús Llámense Como se llame Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Hay gente Hay vasos Que tan hay Que son tu vaso Necesitan un poquito Más Una chipita Más Dios mío Algo más De tu espíritu Saca Para continuar El ministerio Fortaleces Ahora En el nombre De Jesús Dale fuerza Dale fuerza Aumentale la fe Porque sin fe Es imposible Agradarte a ti Dios Saca Los que están pidiendo Los dones Dale los dones De sanidad Don de milagro Don de liberación Don de ciencia De sentimiento De espíritu Usa Tu caballa En el nombre De Jesús Úsalo Con la imposición De la mano Mira lo que va A llevar a la tarima A los grandes escenarios A predicar Tu palabra Necesitan Power Necesitan Poder Dale va Úsalo Rebatate al diablo Y camalla Y tayosa Te pido ahora Cielos abiertos Que algo venga Sobre ellos Algo que no es De este mundo Algo que venga De arriba Y que ellos Lo puedan recibir En el nombre De Jesús Ahí viene Viene cayendo Samaya Calla Salita Viene cayendo Viene la entrega Ahora Viene la entrega Ahora Suta y Co Samaya El poder de Dios Tocando Espíritu de Dios Saitato Satoacas Salecas Saribais Regenza Recibe 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 Hay gente que está recibiendo Suta y Co Dios me dice que le diga Sautebe Suta y Co De aquí en adelante El diablo Que se prepare Sota Remas Sapa Papapapapas Soy gente que te le venzó Soy gente que te estoy entregando Hay gente que cae ahí bajo el poder de Dios Demasiado fuerte Sopas Socas Satoas 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 Eloís Gesúas Yamasías Yases Satoas Yahuas Sainos Satoas 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 Hay gente que Dios le dice A partir de hoy Usa la imposición de la mano Satoas Usa las Saitas Enfermos serán sanados Samas Sete Rebes Satoacotarapacos Sipapapapapas Sipapapapas Levanto miniterios Que me pidieron que lo levantara Us Saitas Us Saitas Levanto miniterios Que me pidieron que lo levantara Satoas Satoas Sete Rebes Sete Rebes Sienta y cantan las vacas Salta, olvídese de que tenga el suelo Olvídese Dios te ha entregado Esto es un juego, Dios te ha entregado Sienta, salta Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Que a partir de hoy Tu ministerio no será igual Tu vida no será igual Recibe, recibe, recibe En el nombre de Jesús, recibe O si lo es, se cobas Si papapapapapas Sus patocotos Se marriba, jarengas Sandaigas, rapapas Se falta diez O sapapapapas Sacan dos ramas Dejad ahí, dejad ahí Sabacotas Se te leves Si capapapapas Si cocotocotones Citas Niño, niño, despeguense, despeguense, por favor Despeguense Citas Que ven una persona que recibe Un género de lengua Para representar el demonio con esa lengua Hay una persona que está hablando misterio por ahí Está hablando misterio en lengua Yo no sé dónde Está hablando misterio Leis, hay catas Se te re Olvídense del que está en el suelo Dios te entregando Sanda, rapapapapas Si jales Si jales Si rapapapapas Si jales Si jales Si jales Reven dole Revensego Recibe que no fue lo que dijo el diablo Fue lo que dijo Dios No es lo que determinó el diablo Es lo que el externo determinó sobre tu vida O sea, jales 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 Hay algo que Dios determinó No es lo que dijo el diablo Lo que Dios dijo Lo que Dios dijo se cumplirá yo me dice que hay gente que lo ha usado en sueño, orando por gente en sueño y la gente se ha sanado, no es en sueño nada más, es que te lo entregué, suena ahí, se abre una ventanita arriba en los cielos, se abre una ventanita arriba en los cielos, la biblia habla de la ventana de los cielos, algo se abrió arriba y viene cayendo para abajo, algo el padre va derramando para abajo, lo lanzó para abajo, cayó aquí, cayó aquí, recibelo, recibelo, hay gente que lo recibe por ahí, y rescata la masaya, hay gente que no soporta, algo está cayendo de arriba, de arriba de los cielos, de arriba, de arriba, y sacata la mas, 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 hombre de militerio, mujer de militerio, andale más, zumba y calla, el diablo te quiso detener, Dios te dice en esta noche, dile al diablo, o te quito, o te paso por encima, porque el que me llamo fue el que te venció, el que está conmigo fue el que te venció en la cruz del calvario dile conmigo a este león de la tribu de judá que nada te detenga yo no sabía el propósito que tú tenías con este barrio hay gente que no pueden estar quietos porque lo que está sobre ellos no lo deje estar quietos pero hay algo que quiere que tú contriste lo que tú estás sintiendo ahora Dios te dice no lo contriste, déjale libertad, déjalo que se mueva que eso es lo que le molesta al diablo anda, Pablo dijo no me avergüenza del evangelio porque el poder de Dios David lanzó para su esposa y lo hizo para Dios su venta, saque ese león que lleva adentro y que se vaya el diablo y que se vayan los demonios saca, 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 saca ese león déjalo que ruja, déjalo que ruja revés oquetes el diablo te hay que poner vergüenza para que no te muevas siente lo que tú estás sintiendo anda que tú querías sentir eso mira que está contigo, mira como te cubro desde la cabeza hasta los pies si rebosaba la bajanel saca, 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 saca algo está pasando aquí anda la bajanel sé que te es esto no es para todo el mundo es para que quieras recibir santa la bajanel y saca, tal, levas y saipa, ipa, ipa, ipa sienta la bajanel el espíritu lo está tomando uno por uno uno por uno se le acabó el poquito al diablo se metió la gloria aquí cayó al poder de Dios o santa la bajanel se va más suéltate, suéltate suéltate santa la bajanel y respeto en el soya eso es lo que te había que tú le dará la libertad el espíritu santo para la libertad se metió la gloria aquí cayó al poder de Dios sabara vas ayer allá allá la gente está envuelto envuelto bajo el poder de Dios de una nube una nube que esté volviendo a cauné dios míos que saco dios está sobre ti cauné esa nube es ahí deja que se mueva está sobre ti la nube está aquí dios míos que saco dios y sé que te reves a cha 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 a lija baja la maga a lija baja la maga a lija baja la maga si te alevas si te apagas si te alevas si te acata y alza pocha de hombre por ahí santa rama calle esa mujer que tiene el suelo algo está sobre ella también si está la que tiene la blusa negra pago el poder de dios sobre ti pues ahí donde está poder de dios también sabaní bari bari a cha 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 lo mío que es cierto dios es reclamándole la coña a cha 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 alguien puede decir no me avergüenzo se le va a cañer porque el poder de dios se le dio la gloria aquí cayó el poder de dios aquí se vio la ventana de los cielos arriba y algo está cayendo para abajo recibe el robo y espectáculo adhesión y la 거 sage que el hombre sueldo pues ahí está que el panorama es marcha entonces el torno y lehu el poder de dios se les ha ocurren sí 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 espíritu santo esa persona que peleó con el amor y un sueño pero que despertó hablando en lengua tráeme esa persona aquí espíritu santo sí 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 esa persona que despertó hablando en lengua esa guerra y respetas hablando en lengua poner un pleito yo estoy entregando tráeme esa persona aquí espíritu santo de Dios por dónde vienes por dónde estás por dónde estás por dónde estás aquí a la tarifa aquí a la tarifa tráeme aquí espíritu santo de Dios esa persona sí 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 la que despertó hablando en lengua ven ven eres tú eres tú eres tú levanta tus dos manos levanta tus dos manos y para bancar el señor te dice que reciba ahora recibe de despertarte hablando en lengua vi un plato con un principado recibe siento la gloria déjala se está la vaca se está la vaca déjala que Dios está haciendo algo suelta y se está la vaca se déjala que ya está cubierta tranquila se está la vaca lo siento mi amado en esta noche siento a tres de gloria se metió la gloria aquí así es que me gusta así es que me gusta está bajo la llave bajo el fuego el diablo no se me puede pegar siento la cantera de papá se fue también se está la vaca está matado por el poder del diablo está libre por la sangre de Cristo grito de alimento se va a la iglesia se va a la iglesia se está la vaca se está las liones que le dice recibe, recibe, recibe el enemigo le está administrando a ella anda acá, pero hay poder de Dios sobre ella acá no, ya me dice el enemigo, la quería sacar del evangelio la quería sacar, llegó el poder de Dios llegó sobre ti joven, recibe más, más, más en el nombre de Jesús, más, 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 más lo siento mi amado Jantí, arriba se va, le paio, le paio le paio, le paio escucha, escucha pueblo, sana, doctrina hay que confrontar a veces nosotros la gente sabe que yo los videos lo subo pero aparecen carnal que cuestionan este poder que cuestionan esta manifestación muchos pedazos de carne con gozo que no entienden esta manifestación Pablo en un momento determinado dijo porque no he venido solamente con palabras sino con poder y demostración el evangelio de estos tiempos el es poder el es poder aunque la persona sea libre los demonios mandando de los cuerpos que las almas se salven gloria al cordero padre gracia toda la gloria es tuya escucha bien prima ella es mi prima necesita a Cristo pero necesita a Cristo porque yo he hablado con usted y usted me ha dicho que usted ha viajado a Higüey y a que va Higüey pero a que se va Higüey a servirle a quien tiene un llamado de parte de Dios venga Jesús yo quiero brindarte a Cristo esta noche venga prima venga que Dios le llama venga venga Jesús usted tiene un alma que es salvar quiero brindarle a Cristo venga venga ¿lo quiere? venga no ¿lo quiere? ¿eh? dice que no dice que no pues entonces prima está bien siga viajando para Higüey